Gracias. La provincia de Buenos Aires, Grupo 2 para la escala internacional. Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista el competidor número 7, Telus Aifar. Saca pequeña ventaja sobre el competidor número 1, emprestado en el tercer lugar lo hace el competidor número 3, el informado. Más atrás viene ganando terreno el 5, Mr. Allison, saca pequeña ventaja sobre el 6, el caramelo. Los competidores promediando el codo de la calle 47, sin variantes, como puntero el número 7, Telus Aifar, saca pequeña ventaja ahora sobre el competidor número 1, emprestado, en el tercer lugar lo hace el competidor número 3, el informado. Más atrás viene ganando terreno el competidor número 5, Mr. Allison. Los competidores en la señal de marcatoria de los 1300 metros, sin variantes, como puntero marcando el ritmo de la carrera, el competidor número 7, Telus Aifar, saca ventaja sobre el competidor número 1, emprestado, gana terreno el número 3, el informado. Más atrás ganando terreno el competidor número 5, Mr. Allison. Más atrás queda el 6, el caramelo, y cierra la marcha el competidor número 2. Promediando ya la entrada al codo de Tolosa, se achican la diferencia, el 7 pequeña ventaja sobre el competidor número 1, el emprestado, gana terreno abierto el competidor número 5, Mr. Allison. Más atrás lo hace el 3, el informado. Los competidores de este clásico jockey club de la provincia de Buenos Aires, vuelcan el codo y están en el tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes, como puntero el competidor número 1, saca pequeña ventaja sobre el 3 que viene por el centro de la pista. Faltando ya 200 metros para la prueba, se trenzan en lucha por afuera el competidor número 2, por adentro el 3, más atrás el 5, último 50 metros finales, se va a imponer el competidor número 3, el informado. Faltando, clara ventaja y cruzaron el disco. Faltando, clara ventaja y cruzaron el��, pero eso sí se re three. Los competidores de este ensayo tiene una buena presentación 200 metros D1-1, así que se ha percibido queズmo en estos instantes. Iaría con el desafío del debate siempre, con suarch Democrats que están en lasivas distranzas, y el controlamiento nacional de la pobreza. Bajo algún辛és tiene la ventaja. Decre ver el tiempo y elkh chamber. Gracias por ver el video.